Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, que me he venido a Madrid a la tienda de una amiga y disipotra maravillosa, Teri Ayabar y su hija Elsa. Estoy aquí a ver qué modelito me pongo porque quiero ir divina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Ya habéis visto qué cantidad de super looks maravillosos? Estoy indecisa, no sé cuál llevar, no sé cuál ponerme, decidme cosas. ¡Chao!